El tema de las inundaciones es algo que ha calado muy hondo aquí en la ciudad de La Plata. Usted ha tenido una participación muy pero muy importante. Hace muy poco se ha conmemorado tres años de lo que ha pasado. Hemos conversado con vecinos que están luchando para que se pueda esclarecer lo más posible la verdad y que se puedan determinar cuántas fueron las víctimas a través de una documentación que le entregó a la municipalidad por los subsidios que había entregado. Pero ellos lograron darse cuenta que había 10 personas más fallecidas que no estaban en el 89, creo que era que se había reconocido a través de la investigación y que usted había llegado a ese número. ¿Cómo está esa situación? ¿Si sigue investigando por parte suya? ¿De qué manera le podemos reflejar a la gente cómo continúa, así que continúa este tema de lucha por saber lo que pasó y cuánta gente murió en las inundaciones del 2 de abril de hace 3 años? No, mire, la cuestión, yo creo que el periodismo comete grandes errores, si publica la información sin chequear mínimamente nada, poniéndonos a todos en un mismo lugar y esto es aprovechado por la manipulación política. Acá lo que hay con el tema de las víctimas ya desde hace mucho tiempo es una gran manipulación política. Por parte de quienes negaron las víctimas en su momento, diciendo que eran 51 cuando en realidad son 89, como también por parte de los que quieren hacer aparecer permanentemente como que hay más víctimas cuando en realidad no las hay, como en el caso del intendente Pose, que en su momento dijo que eran 360, se lo situó al expediente y nunca pudo dar explicaciones de por qué. Como en este caso algún familiar de víctima que hizo una presentación en el Colegio de Trabajadores Sociales, diciendo que las víctimas son 101 porque apareció este listado. Yo creo que es un disparate. Este listado, la prensa que divulga esto, compra pescado podrido, ya lo dije, en reiteradas oportunidades, desconozco la intencionalidad de este familiar de víctima que es Gabriel Colauti, desconozco cuál es su intencionalidad, pero sí que sé que es una intencionalidad que no se ajusta a la verdad, porque esas 10 personas que se señalan como nuevas víctimas, algunas de ellas nosotros nos hemos visto obligados a emitir un comunicado, fallecieron en el año 2006. Entonces no podemos hablar de 10 nuevas víctimas. Otras fallecieron en el primero de abril, antes de la inundación. Doctor, de esa lista que sí es cierto, Gabriel Colauti, ahora recuerdo el nombre con quien hablamos y que había tocado ese tema y dado esa cifra, ¿y cuál es la intencionalidad? Porque se puede demostrar que esas personas no fallecieron como consecuencia de las inundaciones, sino que ya estaban fallecidas. Mire, eso se lo tienen que preguntar a Gabriel Colauti, pero si ellos hacen una presentación, se tomaron el trabajo de hacer gráficos, ustedes no sé si vieron la presentación que hicieron en trabajo social, bueno, hay que leerla, hicieron gráficos mostrando los 89 y los 10 y concluyeron en esa presentación que fue difundida en internet por todos lados, que las víctimas eran 89 más 10 de la municipalidad, 99 más 2 que ellos denunciaron, 101, con lo cual estaría para declarar el estado de emergencia. Todo lo cual es un disparate, porque eso no es cierto, lo del estado de emergencia, no es cierto lo de las víctimas. Si se tomaron todo ese trabajo, ¿cómo no tomaron el trabajo de constatar primero si eran víctimas o no? Entonces, yo creo que hay una intencionalidad, y justo esto se produce cerca de un nuevo aniversario de este hecho luctuoso de La Plata. Entonces yo digo, no manipulemos más los muertos, no usemos los muertos para hacer negocios ni económicos ni políticos. Yo creo que acá se tratan de tirar responsabilidades unos a otros, ex intendentes de La Plata, que están en pujas políticas, o las actuales autoridades, yo desconozco los entretelones, pero sí me doy cuenta que hay una manipulación política de por medio. Si alguien dice que hay más víctimas, lo que hay que hacer es denunciarlas en el expediente, acá la tarea judicial continúa, no es que se ha cerrado de ninguna manera, nosotros dijimos que hay 89 víctimas comprobadas y 16 dudosas. Si alguien, algún ciudadano, cualquiera, un familiar de víctimas o quien sea, dice que hay otro, bueno, que se presente, nosotros vamos a trabajar como siempre lo hemos hecho con absoluta objetividad para determinar si esa persona fue víctima de la abundación y no a través de las pruebas correspondientes. Pero lo que no puede hacer el periodismo de ninguna manera es poner en el mismo lugar una decisión judicial, en este caso una sentencia que determina 89 víctimas con una simple opinión de cualquier ciudadano, porque la sentencia es resultado de un proceso judicial, no es del juez la sentencia, es de las partes que participaron en el proceso, acusando, defendiéndose, es de la ciudadanía que aportó datos, donde se produjo pruebas, hay todo un proceso ante una sentencia. Entonces, si hay una sentencia que dice 89, y una persona dice que no son 89, hay 10 más, ustedes no pueden ponerlo en el mismo plano. Convengamos, doctor, que todo esto... Yo creo que hay una mala praxis periodística. Me parece que es de una responsabilidad total poner en el mismo plano las situaciones, porque si no sabe que estamos, como yo decía, como nos decía Dicépolo, en el mismo lodo todos manoseados. No es lo mismo una sentencia judicial que una simple opinión. Si Colauti dice que son 101 las víctimas, bueno, que se presenten en el expediente, que no se ha presentado nunca, Fabi, solo en una causa denunciando a dos personas, pero de las 89 víctimas, a Fabi no participó absolutamente ninguna, no impulsó la causa. Entonces, que se presenten y que lo prueben, y si es así, nosotros lo reconoceremos como hemos hecho con los restantes. Pero lo que no puede haber, reitero, es manipulación política por parte de los distintos actores, ni mediática a través de los comunicadores sociales confundiendo a la ciudadanía en general. Doctor, pero convengamos que esto ha generado muchísimas dudas, las distintas morgues que a usted mismo no le imposibilitaron entrar. ¿Cuáles son las dudas? Las cuestiones, bueno... Yo le estoy... A ver, ¿qué dudas? Hablemos de estos 10. ¿Qué dudas hay? La duda es la cantidad de muertos. Bueno, ¿qué tiene dudas? Bueno, pero hay... Hay gente denunciando... A ver, hay familiares que digan, acá hay un pariente mío que no lo incluyeron en la lista. Bueno, se entiende a algunos otros que no estaban documentados. ¿Usted conoce a algunos? No, 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 yo le estoy preguntando a usted... Bueno, pero entonces, a ver, seamos serios. Seamos serios. Yo no... Seamos serios, porque si no, ¿sabe lo que pasa? Perdón, yo creo que con esta pregunta... ¿Sabe cuál es el defecto del periodismo? No estoy dejando de ser serio. Ustedes informan a la gente. No, 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 yo no deformo. Seamos objetivos, ¿sabe por qué? Hágalo en honor. ¿Sabe qué? Nosotros trabajamos un año entero sin ver a nuestra familia. De 7 de la mañana a 11 de la noche estuvo el personal del juzgado trabajando, haciendo bases de datos, cruzando datos. Nosotros hemos arriesgado nuestra integridad física frente a la policía que nos persiguió cuando nosotros íbamos a buscar las pruebas. A mí me hicieron juries, a mí me hicieron juicios políticos, a mí me hicieron una causa penal. ¿Sabe qué? ¿Todo eso para qué? Para que venga una persona como usted o como cualquiera me ha ganado. Pero mire, nosotros tenemos dudas. No, no es serio. Perdón. No es serio. Entonces, si usted me dice a mí, hay más víctimas. Usted, preséntela. Si usted me dice, hay un familiar de víctimas que está diciendo, mire, no me reconocieron a un pariente que falleció por la inundación. Yo le acepto a usted que haya dudas. Pero usted que me venga a cuestionar y venga a decir, acá hay más víctimas, dime los fundamentos, por favor. Perdón. Porque acá no hay fundamentos. ¿Usted tiene fundamentos para poner en duda la cantidad de 89 víctimas? Doctor, que yo le estoy... Usted tiene, contésteme. No, no, perdón. Usted tiene fundamentos. Perdón, perdón. Que le hace las preguntas, soy yo. Si usted no me quiere contestar, no me responde. No, yo también se las hago. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no, yo soy el periodista, soy yo. Si usted no me quiere responder, no me responde. No me responda. Si no le gusta, no me responda. Escúcheme. Si no me gusta, no me responda. Usted dijo que yo soy poco serio porque yo le hago una pregunta y yo no creo ser poco serio porque le pregunto que hay gente que todavía tiene dudas. No, no, no. No, yo no le hice una afirmación. No, yo no le hice una afirmación. Usted dijo que había dudas. No, bueno, hay dudas en la gente, hay dudas en la gente, doctor. Señor, hay dudas en la gente, doctor. Si usted ha conversado con familiares, hay dudas en la gente. ¿Podemos dialogar? Si estamos dialogando, pero usted me dice que yo soy poco serio y yo no le voy a aceptar que usted me diga que yo soy poco serio. Usted no hizo una pregunta, usted hizo una afirmación. No, no, usted entendió como una afirmación fue una pregunta. Usted dijo que había dudas. En la gente hay dudas, sí, señor. Sea serio. En la gente hay dudas. No, no, yo le digo a usted, sea serio. No, no, yo soy serio. Sea serio. Yo soy serio. Por respeto a nosotros y por respeto a la ciudadanía. Y por eso mismo, por respeto a los otros, por respeto a los otros que generan dudas respecto a la cantidad de muertos. Por respeto a eso yo soy serio y pregunto. ¿Se da cuenta? Bueno, la verdad, así es muy difícil, ¿no? Conversar con alguien que no quiere hablar y que trata de poco serio a aquella persona que le hace preguntas respecto al tema de la inundación. Ahora, si usted cree que es verdaderamente 89, los que, bueno, listo, se cerró en 89, ahora yo quisiera ver aquellos familiares, aquellos que sufrieron las consecuencias de la inundación, si realmente están convencidos que no hay más fallecidos. Que están totalmente convencidos que esto fue muy pero muy claro desde un primer momento y que se fueron agregando víctimas y que después no hay ningún más fallecido y nadie tiene ninguna duda. Yo pregunto, el periodista pregunta, el entrevistado si quiere responde y si no quiere no responde y no hay ningún problema, ¿no? Pero esto de cortar la comunicación me parece que, bueno, cada uno va a tratar de sacar sus propias conclusiones, ¿no?